Y latino, una pulsera de color, amarillo Si adivinas el color, se compra el iPhone Por el iPhone, ayúdame porque no voy a comer en unas semanas Yo soy Jen, y yo Miguel, y bienvenidos a un nuevo video Con temática del 14 de febrero, vamos a hacer la siguiente dinámica Vamos a sacar una bolita y vamos a escoger un regalo Y si adivinamos el color de la bolita, cada uno le va a comprar ese regalo al otro La verdad es que ando muy pobre Yo quiero regalos caros, así que espero ganar Así que vamos viendo qué sucede Piedra, verde tijera, voy primis, voy primis Mi primera opción, invictos, quiero un par de tenis Voy verde No, vete a la chinga Es que soy muy bueno No mames, no traigo calcetines buenos Logro que te vean la pata, amigo ¿Qué pasó, amigo? ¿Ya viste cuáles quieres? Estoy buscando los más caros, aunque estén feos, yo quiero los más caros ¿Y Jen? ¿Y la que pago? ¿Qué vis para ella, Ana? Ayúdame a encontrarlos A ver, vamos a buscar ¿Qué tanto dices? Tengo que reanimarme en todo esto porque voy a gastar un chingo Dios, probé y lo que gasto es en ti, no es un gasto, es... ¿qué te dije? Es inversión Es inversión Oh, hombre, esto está diciendo el padre nuestro Sí ¿Están bonitos? Están muy chulos, me gustan Están padrísimos Podrán ser estos ¿Qué opinas, amigo? ¿Te gustaron? Claro que sí ¿Cómo te sientes? ¿Cómoodo? Ganador, cómodo, feliz ¿Verdad? Sí La querida No sufras, también vas a ganar ¿Y qué tal si no gano? ¿Qué tal si sos unidad que no gano ni madre si solo tú recibes? ¡Wow! Gracias, mi amor ¿Cuánto? ¿3,600? 3,600 se fueron, te digo Me amas demasiado, eh Sí, latino Fue una pulsera de esta noche Échale ¿Color? Amarillo ¡Ay, qué rosa! Dando otra oportunidad por guapa ¿Quieres hacer otro intento? Sí, le doy a las caras ¿Te lo doy de gratis? ¿Eso? ¿Te lo doy de gratis? ¿Color? ¿Verdad? 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 Verde ¿Verdad? ¿Qué no la quiso? ¡Pero sí lo quiere! Si latino, quiero 5 juegos de Gameplan ¿Ok? Yo creo que va a ser amarillo No Está viendo Pandora ¿Y qué opinas, amigo? Espero que no la vea bien Amor, ve ¿No has visto Pandora, verdad? No la vea No la veas Si latino, me das algo de Pandora Lo que tú quieres ¡Es libre! Es libre Lo que yo quiera de Pandora Esto es nuevo ¿Color? No va a ser rosa ¡No! La vida es bella La vida no sonríe ¿De qué team eres? ¡Eres mi hermana! ¿Y Sabia, lo tengo que trabar yo? ¡Claro! ¡Vamos a Pandora! ¡Woohoo! No te lo voy a dar hasta el 14, ¿no? ¿Qué? Sí, está bien El punto es que es un champi Y un prezalete de regalo Pero está muy chido ¿Cuánto fue? ¿Mil qué? Un 700 Tenemos una sorpresa ¿Qué pasó? Vas a participar también en el juego ¡Ah, me van a ser tías! No, elige algo Lo que tú quieras También vas a jugar ¿A dónde quieres ir? ¡Oh, qué quiero! Yo creo que ir a una librería No mames, amiga ¿Mi amigo? ¡No, en serio! ¿De verdad? Hay muchas cosas Ahí está Coppel Vamos a Coppel Una librería Vamos pues ¿Cómo te verlo con zapatos? Lento Una librería ¿Un novio? ¡No! ¡Una librería! Dos libros, nada más ¿Nada más tres? Que sean tres Bueno, tres libros Es color ¡Ay, no le voy a atinar! Amarillo Yo lo veo amarillo ¿Tú lo ves amarillo? ¡No! ¡Vamos a comprarte! ¡No! ¿Cuáles son? Mira, esta es una sala Ajá Y este es antes de diciembre De vuelta Si algún seguidor Viniera con nosotros ¿Qué creen que pedirían? Que lo dejen en los comentarios, ¿no? ¡Ah, sí! Mira, pues se me antoja Un perfumito caro La neta Todos los que compro Son de tianguis Porque son más baratos Pero como Jenny se va a rifar ¿Qué color, amiga? Tú dime Yo digo que... ¡Ay, qué nervios! ¡No sé! Sí, verde ¡No! ¡Amigo, no! Yo también quiero hacer el héroe ¿La tic el hijo? No, pero ¿dí qué? ¿Algo? ¿Dí qué? ¡Algo! No lo vea estroposa Verde ¿Lo vio? ¡No! Lleva viendo toda la tienda Y solo ve cosas de 10 mil Por arriba Dime el favor ¡Ay, agárrenme! Tocó pagar Oye, amigo Amigo Tú eres el de TikTok No ¿Tú eres el de TikTok? No, no ¿Qué te pareces? Que no soy Pero sí eres Que no soy Amigo, dame una foto, amigo No soy Amigo, dame una foto Dame dinero ¿Por qué te hicieron llorar? Porque me compré un perfume original ¿Tu primero? Mi primero ¿Y por qué? ¿Qué te dijo? Porque la recorrí a ella con ese olor Amor, qué rifada Ni siquiera jugó nada de la abuelita A verlo, amiga No llores ¡Mira! ¡Qué bonito! Estoy un chingón Y se me cae A ver, mi amor Mi viejo Me vio Uber Cometheus ¿Y qué más viene? ¿Viene más? ¿Sí? ¿Viene más? ¿Sí? ¿Qué es esto? Sabe, me dijeron de regalo Ay, muestridas ¡Qué lindo! ¿Adivinas el color? ¿Se compra el iPhone? ¡No! No, amigo Ojalá que no Ya gastaron mucho ¿Color? Verde ¿Por el iPhone? No va a ser Por el iPhone ¡No! Cerquísima ¿A ti? ¡No! 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 ¡Qué bueno, amigo! Me voy a otorgar Mi última oportunidad a Jenny ¡No! Para la pulsera de Swarovski Yo ya realmente no quiero nada Así que a ver Me acércate Tampoco ya no quiero nada Quiere la pulsera Ustedes no la han visto Pero está muy chingón No, pues no hice ¿Tú? No, no Pues tu oportunidad No, pues amarillo ¿Qué? Amarillo A ver, dale ¿Yo? Sí, es tuya Dale otra Es que mi hija Le estoy dando la oportunidad Y no la aprovecha A ver Va por otra Rosa Rosa Le voy a dar otra oportunidad Parezco Chabelo ¿Qué es la última? ¿Color? Verde Verde Quedan dos bolas ¿Ok? Va Quedan dos bolas ¿Color? Por tu pulsera Que tanto Pues ya sé Pues ya lo estás haciendo a propósito ¿Color? Rosa Rosa Ya amigos Es que no hay persona más salada en el mundo Rosa Pero sea rosa Ya va a ser rosa Ya se acabó No es Saque del otro La última bola Di verde Verde Va verde 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 Agárrala Agárrala No Fue verde Fue verde No ya Feliz día de San Valentín Usted lo tira Yo me lo quería comer ¿Qué dice la gente? Sí ¿Cómo te sientes? Yo no me lo creo Me he llorado Próximamente en esa muñeca Va a haber otra pulsera Vamos Vamos Ya me arrepentí O sea Ya la corta La corta Te compré una de 100 pesos ¿Qué? ¿Por qué? Era para el video Para que quedara épico Fártalo ¿Qué piensas? Que está muy padre Con esa al mandado No No Está muy bonito No te creas Te lo mereces Muchísima ¿Sí te gustó? Yo creo que con eso Terminamos el video Dejen like Comenten Ayúdenme Porque no voy a comer En unas semanas Las queremos mucho Ya hay que regresarlo Así está bien Ganaste No, no maté Yo quiero ser amor Por favor Yo quiero otro No, no hay que irme aquí No No Ni se me mueve aquí No Sí No No Ni se me mueveza Ni se me mueve Vi no Ni se me mueve